Con un disparo de un arma hechiza, este lunes falleció el propietario de Recreo Hawái, ubicado en la localidad de Zapozoa. Abenzur Alvarado Chávez fue auxiliado por su hijo con el que se encontraba en su chacra, pero llegó sin vida al hospital de la localidad. Luego que el cuerpo inerte del empresario fue ingresado al hospital, su hijo, quien tuvo la difícil misión de traer a su padre a la ciudad mortalmente herido, dijo muy dolido ante las personas que culociaban frente al nosocomio zapozoino que nadie le quiso ayudar. Fue luego de recibir el impacto de bala en la pierna. Se vio obligado a subirlo a un motocar, como se hace con los cerdos. Nadie me ha querido ayudar. Yo le he traído a mi padre tipo chancho. Tipo chancho le he traído a el motocar. Por esos malditos celulares que viven grabando. Mi papá se echó un tremendo hueco acá, se ha percutado solo en la arma. Me refirían grabar y ayudarme. Y yo le he cargado solo a mi padre. Un señor me ha ayudado, que es el que me ha visto. Habría estado 15 minutos, pero a sangre ha salido cantidad. Nadie me ha querido ayudar. Los carros pasaban. Yo les pedí auxilio. ¿Quién no conoce su chacra? ¿Quién no conoce su chacra? Un trabajador del recreo del fallecido empresario relató que el domingo 14 de mayo, día de la madre, trabajaron duro. Su patrón no tomó ni un solo trago. Almorzaron recién a las 6 de la tarde por la cantidad de clientes que tuvieron. Además, hubiesen imaginado que horas más tarde se enterarían de su muerte. Yo trabajo de sí, metí con él ya. Y hemos estado ahí duros trabajando con él. Tú mismo viste que hemos estado cargando sillas con él, para acá, movimientos, todas las cosas. Y a las 6 de la tarde nos hemos embarazado, porque había un montón de trabajo que hicimos ahí. Hemos estado con él, conversando. Inclusive, él no tomó ni un licor, ni un agua. Sí, estaba sano. Sí, inclusive se cambió en la noche. Hemos estado conversando ahí. Nos hemos embarazado. Sabemos que mañana viene a ver todo lo que ha habido aquí en el local. Y hoy ya, pues imagínate, la noticia a partir de las 7 de la mañana, 7 y media más o menos. ¿Quién seguió su chacra temprano? ¿Qué hizo la familia? Normáticamente, él verme allá. ¿Al duermo en su chacra? Él ve mi chacra, porque acá se queda la niña Vicky, con su mamá que está acá y su hijo, que está encargado de la discoteca. Y su hijo mayor en sí vive allá arriba, porque su papá lo ha tenido allá, que no bajaba mucho acá por su lado. Y según, él pedía ayuda, realmente, para que lo puedan traer a su papá. ¿Lo pueden traer hasta la carretera, caminar hasta la carretera primero, no? Su motocar estaba arriba. Ah, ya. Su motocar estaba arriba. ¿Él lo trajo? Sí, como su motocar es, él es alto, entonces hay que saltarse de ahí, es grande, para que cargarlo. Y él pedía ayuda. Y parece que la gente pasaba, pasaba y no le hacían caso. Por su parte, la esposa del fallecido dijo que se trató de un accidente con una arma hechiza. La revisaba para ver la situación en la que se encontraba, cuando se disparó por la ingle. Así es, así es. Mi esposo salió en la mañana temprano, se ha despertado y me dice, Viguita, haz el desayuno para ir desayunando a la chacra. Voy a botar esa basura porque ya tenemos un relleno sanitario. Y bueno. En Santa Rosario, ¿no? En Santa Rosario. ¿Está y dormía ahí? No, está ahí dormíamos nosotros siempre, pero ahora estaba durmiendo mi hijo César. Él nos estaba ayudando, apoyando, porque tenemos animales ahí. Entonces. Entendemos. Entendemos que le pase, entendemos que le pase, ¿no? Un poco de esto para las grandes amistades que tiene. Entonces, él me dice, me voy, Viguita. Y ya, pues, pero antes vamos a tomar desayuno. Hemos tomado junto con mi hermano Paitín, también justo llega y le he invitado a tomar desayuno. Y sí, me dice, ya me voy, me dice, ya me voy a la chacra. Dame su comida de César. Y cuando llega, ya dice, le dice a César, hijo, saque esta basura porque pesa mucho. Lleva, lleva botar en el basurero. Y él viene, y viene y le encuentras papá con el arma y lo que está, este, revisando, que será el corredor de la casita. Él tenía un arma siempre. Como ha sido policía, le gustaba de repente. Sí, sí, sí tenía un arma. Y yo le decía a Benzú, no, no a Benzú, ¿por qué? Pues tienes esas armas. Es, es, como que diría, tienes miedo a algo que en cualquier momento me vas a disparar a mí. Y así le decía, no, no va a suceder eso. Y total, que él estaba probando y que quizá manipulando y se hizo un hueco acá en el fuego, ¿cómo se llama? Acá fue, ¿no? Y ahí tenemos una vena que comunica el corazón, se ha desangrado. Y a mi hijo le habían mandado a barrer un cullero que tenemos y cuando escucha, pum, el disparo. Viene corriendo y le ve a su papá, le dice, pues hazme un torniquete, hijo, todavía hablo. Y él lo ha hecho en torniquete con una, con una frecina ahí. Otros niños salían a pedir auxilio en la carretera y le decía, si acaso todos pasaban a la gente. Pasaban, pasaban la gente y nadie. Y nadie se paraba. Y no sé cómo, una parejita de esposos, dice, él le han apoyado a levantar y él la traía a su papá. Y mi hijo sufre de los nervios también, incluso ha tenido gota, epilepsia. Entonces, él agarró la moto y la traía y yo la encontré por el crimen y le seguía a mi esposa. Cuando llegamos al hospital, yo le vi que sus ojos nomás ya me miraban y le cerré así. Y ha llegado muerto a la humildad. Ha llegado muerto. Sí, porque se ha desangrado. Democionado, ¿no? Mucho tiempo ha demorado la... Sí, pero no, mi hijo, dice que él rapidito, mamá, yo le ha oscilado porque no era más tiempo lo que se ha ido de aquí, de la casa. Ha sido un accidente, ese es un accidente que él ha hecho. ¿Él le tenía como una metralleta pequeña, dice? No, es pequeña, es grande, así es, así de ese tamaño, es como una metralleta. Ah, una hechiza, dice. Una hechiza, una hechiza, no sé a quién ha comprado. Finalmente se conoce que el cuerpo del propietario está siendo velado en el mismo local de propiedad de la familia. ¡Gracias!